Tu amor Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te amo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Música Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Música 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 Música